Este vehículo va a buscar el cable que está ubicado como a unos kilómetros va a traer el cable de la máquina que lanza a través de un sistema muy interesante de resorteo lo traen el cable y después lo van a atar a este planeador y así va a poder solucar los aires sin necesidad de ser remolgado a la antigua ZANSA con otra avioneta